Me van a tener un poquito cansado Y es que Yo ahora volví de viaje Y yo antes Viste que La mayoría va a saber Que pusieron Por el año Por el fin de año Por el año que cumplió Porque ya cumplió un año Y el autobús va a cambiar de color Como lo voy a mostrar en una imagen Ahora Pero bueno, perdón por la demora Salvo hace dos días Esa noticia Más o menos Perdón por la demora Yo tuve ocasión, no quise subirlo Desde que salió Apenas edite el video, ¡pumba! Porque yo ya tenía un video editado O sea, un video De Fortnite Con Fabric, con Uber Y bueno Lo estaba a punto de subir Y vi Que estaba esa noticia Y el día que salió Había subido otro video de Fortnite Que fue ganando la partida Esa Épica Que lo subí Y... Bueno, ese video Lo subí Y ya después de 15 minutos Vi esa noticia Digo, no, mico Lo hubiera subido con ese Pero we ¡Pumba! Agarre Y... Empecé A editar El otro video Para poder subirlo Bueno Lo... Cuando intenté subir El Wi-Fi Era una porquería De allá De donde yo estaba Y entonces no pude Subir el video Bueno No más líos Les dejo el video Y we Solo les quería pedir perdón Por... La noticia Tan tarde Pero we Chao Si van a ver Estoy en mi casa Pero Chao Que lo habré devuelto No sé por qué No... No sudo tanto Vídeo Que... Me acaso Subido Prácticamente Me doy cuenta El cadrimco El edificio grande En la parte de arriba Cae ¿De el edificio? Si El edificio grande La parte de arriba ah no voy a llegar pero voy a llegar a otro piso bien 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 no me recoger traté de decir traté de no recoger las cosas en serio tiene dos vidas y no mató un tipo de tiros y mató un tipo pero se tiró y no lo pude matar de todo que está abajo nuestro no tengo que te quiero municheres bueno no importa pero te cuido que no vienen no revivieron acabo de venir ahí no hay nadie está abajo está abajo pero acabo de venir ahí no hay nadie no te confies que en otra caja de muniches está abajo estoy escuchando estoy escuchando es muy bueno chupa lo maten somos dos contra uno no te queda así que no viste no te quito no me lo maté no me lo maté no me lo dijeron disparo no te lo viste no te lo maté 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 mal a ver para ahora si quedo la otra escopeta porque no tengo más balen bien bien vamos me falta matar solo uno ahora me falta me falta eliminé uno más y listo y completo la misión no te lo aseguro eh porque yo lo maté yo quiero que esto maté a los últimos dos pero no te lo maté a los últimos dos pero no te lo maté a los últimos dos ah más vos lo mataste bueno me metí a los dos no te quedo no te quedo quiero que tres no sé no te quedo 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 si no te quedo no te quedo no te quedo no por acá no vamos vamos a otra casa que quiero las cajas de munición yo también las quiero pero también quiero ir como desesperado si desesperado yo si yo bajé dos pisos directamente lo que yo sí quiero es lo que hay acá arriba lo que yo sí quiero es lo que está acá arriba en entero del delo con sí y casi no se instala en el anterior del delo con sí casi no se instala en el anterior del delo con sí la miedo por acá ¿escuchaste eso? un cofre si un botiquín uy no puedo estar abierta acá Esto me resulta un poco sospechoso Tengo un mini escudo No me había dado cuenta que lo puedo usar Tengo un mini escudo Vení Vení Acá estoy Estoy, está allá Ojo, ya otra caja Voy tres hasta ahora Está allá Ah, mi camión Como los tutoriales Están siendo muy famosos Les voy a mostrar un tutorial Sí, en nuestro canal Ahora vamos a dar un punto de subir dos más Ah, mi tío, bueno Eh, no Mira, muestra esto Muestra cómo es Para que ustedes vean Muestra cómo es Un tutorial De cómo hacer eso Ahí va Voy cuatro, me faltan tres cajas municiones Una fogata No, yo nunca completo eso Porque nunca estoy tan atento con las Carritas ¿Cómo estás, Fede? Vamos a otra casa Que quiero Quiero comentar las misiones Ya empezó la tormenta No importa, no importa Ah, no, pensé que había un tipo en esta casa Nosotros somos todos ricos Un carrito, un carrito Vamos a otro más Oh, uno más Cuáltan dos Viene ahí Acá encontré uno Se lo dejo Ahí Encontré uno Ahí voy Viene ahí Estoy yendo Cuenta Cuenta Ahí, ahí abajo ¿Dónde? Ah, está abierta Allá Allá En la puerta de la izquierda O vaya No te preocupes No te preocupes Ah, eh ¿Te importan más las cajitas que los ofres? Oh, ya Te falta Una Ay, si no lo he llegado a completar, Fede, me voy a quedar matado Una, falta una Una Eh, nos vamos con carrito Dale, vayamos con carrito Pará, pará, que falta uno Pará, que falta uno Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo Intenta, intenta impedirlo ¿Qué? Después, no A ver, pará ¡Acá está! Acá encontré otro Bueno, listo Completé la misión Vamos, vamos Ah, quiero llevar eso Alegría Bueno, dale Vamos Vení, vení, vení Suiste, suiste Voy, vení Aterra, aterra Bueno, vale Andá con el piso Dale, 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 Cris Mira, está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien No se nota que se han manejado en la vida real, ¿cierto? No se nota ¿Qué? No se nota que se han manejado en la vida real O sea, se han visto como muy chocado Sí, sí Se nota No, 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 para allá no, para el otro lado Ay, Dios, mi abuela conoce mejor ¿Qué? Obvio, sí No, pero siempre Siempre No vale la pena No está la cuenta No, 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 no Hay un Hay un Hay un Hay un Hay un No disparan, no disparan Está, estoy disparando Sí, claro Arrumbaste la cajita vos De lo que está A ver Ay, Dios, sí No, dale, cuchillo Sí No, no, están, no había Están arriba, están arriba, están arriba Ni me la esperaba Arriba, está arriba ¡Escudo, controla, controla, controla! ¡Narda! Bueno, con lo menos con lo que está haciendo No, es el minigun No, es el minigun Qué buena chota No, me faltaba una Killing oasis ¡Ah, me la hice! Hice una Hice tres Killing oasis Vamos ¡Oh, ya! Ahora me la fue mi fan Me falta registrar Sí, te cajita de municiones Eso, eso, eso Eso debería ser Más de fiel Ahora te toca Vamos, ya le hice A mí me falta Tengo que asesinar con bomba No sé por qué Antes he asesinar con bomba Que me dieron un pase Sí, es re difícil Es re difícil A mí yo siempre Mataba con bomba Me maté a 14 Pensando que varía a 14 Tengo la repetición de modo cine Si quieres que le crea un hilo Y lo veamos Le repete a ese hilo Me maté a ese 4 Así que No me da ni un tiro Después me volaron con una escopeta pesada No, pero yo tenía escopeta pesada Vivo de otro con la Cualquier copeta que había Me hago lo cual era Me vino con Una grita de mención Al ahí volando El chivo de paracaídas Se abrió remal Se abrió Imagínate Si tuviéramos El paseo a batalla Si, seríamos 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 estos Hey, sorry, seríamos estos Yo re-echo este castillo No, vio, vio, vio Intentamos llenar toda una pared de estas cosas No, ya no está rica O sea, caemos en Oasis Que está en la mejor partida de Oasis 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 Si, ya sé, pero Porque antes vi un video que decía eso Lo tenía Y yo no lo tengo Yo no lo Quiero que lo tenés de español, de español Yo lo tengo en español, de español, no sé cuáles Digan los comentarios que pasare Que no lo vamos Lo vamos a poner o comentar por boludoces Aunque lo que sí sé Si quieren que Porque es así Facu vuelve Creo, vuelve Si el canal Se hace solo de De videos así De Fortnite De Gameplays Facu vuelve Si Si hacemos así Si hacemos Vlogs Como estamos haciendo últimamente Y un poquito de 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 Me parece que no llego Me parece que no llego Eh Bueno entonces No llego ni Mi palo si vas Intenta agarrar una 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 No quería, ah no, no se fue No se fue, no se fue, uno que cae en una partida porque tiene el paraguas ¿Por qué caes en la montaña? A ver, no lo estoy cayendo acá Ah, perdón, te vi Me coge un revólver Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo voy a la casa de ahí No, 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 cae en esta, cae en esta Cae en esta Oh, mierda, cae para afuera, tengo tanto atorado Vuelves cae en esta, Fabi Ya se me llega Ya se me cae con esta Bueno, en verdad ya se que no hay nada, pero lo hago por Por material Eh, pará, los suscriptores ya saben lo que digo Me golpeo Ahora registro la caja de municiones como si fuera importante ahora No, eh, dejame a mi registrarla, que yo tengo que hacer misión, puto Bueno Tengo un tipo, tengo un tipo, tengo un tipo Eh, estoy haciendo Le dio un tiro Ahí están, están acá en mi casa Ahí voy a ir a tu casa Ayudarte Tienes a alguien abajo, Fede Está nadie, está nadie Me está disparando, me está disparando a mi Me está disparando a mi Uy, 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 me matan, me matan Me matan, me matan No me queda nada de vida Matan, matan los dos Matan los dos No me queda nada de vida No me queda nada de vida Pero matan los dos Acá hay, hay, no hay gótica Ahí me estoy curando Listo Cuidado, que hay uno en esta casa, eh No me queda nada de vida No parece mejor Creo que sea bueno con el revólver Eh tengo un mini escudo Tomá Eh, tenés algo para curarme, eh Tenías un botiquín, pero en la casa donde yo estaba ahí Bueno, volvamos a esa casa No entiendo como lo reventí con el revólver Me maté dos con un revólver Al otro, al primero que le pote disparar Lo voy a haber dejado a dos de vida A la fin No, no vi, hay, hay vendas ahí Abrí si todas las casas de misión que viene esta casa No, solo una abrí, sin querer Pero hay otra, hay más Sí, hay dos Yo abrí una ya, creo que dos Tengo peda de memoria Acá hay uno Oh, solo dos voy Y la otra no sé dónde estaba Creo que estaba No sé dónde estaba la otra Bueno, igual para mí no es tan importante Ahí estaba la otra, pero la borrilla sin que No importa Creo que quiero matilar ahora El tonto que yo le estaba disparando al principio Empezó, empecé disparando al principio de un árbol Se ve que no me tenía miedo Porque yo estaba con un revólver No me tenía miedo Y tampoco le estaba dando tanto tiro Pero si no le estaba dando tanto tiro Le remitó la cara con el mover Ey, era un húmedo lo único que estamos acá C4 Soy bueno con el C4 Me maté varios con C4 C4 a los C4 O sea, lo vamos a ver No se lo quería No, se lo quería Me matécards No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.